Una de las recomendaciones que le diría a todas las personas migrantes que deciden venir al Perú es que se pongan al día con todo lo que es el tema de su documentación, ya que con ello pueden garantizar oportunidades aquí en el Perú. Una de las razones principales que me obligó a salir de Venezuela fue que no se conseguía pues maicina ni comida y el motor principal fue mi familia. Desde que llegué aquí a Perú pues no tuve ningún inconveniente en obtener lo que eran mis documentos, eso me ha permitido una estabilidad no solo económica, sino que con ello pude también lo que es concretar mi propia empresa. El hecho de estar aquí legal en el Perú pues me ha dado muchísimas oportunidades. Yo pude concretar lo que es mi tienda física, tengo una empresa legalizada, formalizada, establecida aquí en el Perú. Si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú